Venga, con todo No, no Oh fuck, no, 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 por favor, no Letra estoy muerto Volví a morir No, 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 por favor, no, 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 otra vez, no Ya me voy a morir otra vez No, 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 se cayó otra vez Buen día, estamos en otro video y seguimos con GTA V Y hoy tenemos un gran reto Y va a ser subir la montaña más alta de todo GTA V con una bicicleta No con un carro, no con una moto Con una fucking bicicleta No sé cuánto me lleve, sinceramente no sé cuánto me lleve Pero lo intentaremos hacer La montaña es muy, muy, muy alta Y muy inclinada, en serio, muchísimo Así que sin más dilación, vamos a comenzar Mira, es casi ni puede Va a ser muy difícil, pero venga Obviamente colocaré los mejores momentos O algo así, porque en serio Se irá mucho tiempo Mucho tiempo Es que el GTA casi no puede A ver, vamos por ahí Es que mire lo inclinado que está Es una locura Sube No sé si yendo en bicicleta me atacarán pumas Puede que sí, puede que no De todas formas llevo un arsenal de armas gigante Es que la subida es que el tipo casi no puede Normalmente toca darle potencia un poquito Que se le da con el botón de Block Majus Pero si se le da mucho, el tipo literal baja la sangre Se puede morir Es que miren esta subida Es que miren esta subida Venga No, no, no Vamos por montaña Por laderas Por lo que sea Uf, ahora sí viene lo bueno Joder No sé si la bicicleta pueda subir Sinceramente por estos lugares No puede subir ni por aquí casi Sube Casi no se puede Joder, es lo que se viene ¿Qué es eso? No creo que suba Venga, con fuerza Potencia Que viene de lo más duro Bueno, viene no de lo más duro Pero de lo más duro Venga, potencia Venga, venga Uf, uf Esta parte va a ser heavy Esta parte va a ser muy heavy Venga, con todo No, no Oh fuck No, no, no No, no Por favor, no No, no No Lo que desasciende Viejo, agárrate de algo No se puede agarrar La bicicleta Ya me morí Lita estoy muerto Estaba muertísimo Uf, un reto Estaba muy difícil Subí, ¿qué? ¿Un cuarto? ¿O menos quizá? Y mi bicicleta ¿Por qué la escuché? No, la bicicleta es que no me va a encontrar aquí Ni de chiste la encuentro No, me caí otra vez Ya estoy muerto Volví a morir Es que es muy alto Y muy empinado Ok, ¿dónde estoy ahorita? Dudo mucho que pueda llamar mi vehículo O sea, mi bicicleta Pues supongo debo bajar Y ir a buscar un camino cercano Y llamar a la bicicleta Ah, mira, aquí está Se la puede detectar Pero Agarrarla va a ser una locura ¿Se dan cuenta lo difícil que es este reto? En serio Va a ser muy fucking difícil llegar arriba bien Ok, objetivo Buscar la bicicleta A este paso encontró la muerte, joder La pregunta es ¿Qué tan abajo cayó? Fuck, no, no te caigas Por favor, no te caigas No, 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 por favor No, 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 no Otra vez, no Ya me voy a morir otra vez Pero ¿cómo se me dio tan fácil ahí? Este vio tendrá muchas muertes Y creo que me quedaré muy pobre O sea, por dos muertes me quitan ya mil dólares Por dos muertes mil dólares Y voy a morir muchas veces, segurísimo Que la bicicleta está aquí, pero Venga, vamos Voy a ir saltando A lo canguro Ok, ya la veo Está cerca, está cerca Por fin, venga Dañarse no creo que se dañe O espero que no Porque estoy jodido Si no, repetir es de abajo No me jodas Y para ir a traerla otra vez Confiemos que eso no haya pasado Creo que está buena Venga Volvemos con el reto Creo que caímos bastante Pero bueno Venga, súbeme Ok, ahí arriba fue donde nos caímos Tengo que controlar así como que la bicicleta Para atrás Como que controlar su inclinación No sé cómo explicarlo Pero iré por ahí Muchos dirán Oye, ven por otro camino No, no Quiero por ahí Si la primera vez vine por aquí Lo voy a superar Venga, vamos con todo Bueno, con todo lo que se puede Uf, uf Estamos llegando Venga, con mi enemigo Venga, venga Controlamos 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 Oh, lo logramos Venga, venga No, no Oh No, por favor No te caigas No te caigas Amigo Ya, estoy muerto Ya, estoy muerto Estoy muerto Y la bicicleta se quedó arriba No sé cómo va a ser para rescatarla ¿Ya puedes morirte? Ya estoy Ya puedes morirse, por favor No quiero tan abajo Ahí se muere Ahí se muere Ahí se muere Venga, pero caímos muy abajo Pero la bicicleta creo que se quedó arriba Tenemos que subir ahí Hasta ahí logramos Ah, pero está jodido Vamos a subir ahí Vamos a tocar al canguro Venga, al canguro se puede No te caigas No mames Es que no se puede Es que Si mi bicicleta llegara Está jodido No, 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 no Se cayó otra vez Joder, cómo se da Esto se ve muy difícil No, mijo Es que cómo pueden ser tan desgraciados No, es que está No, es que no para subirla O sea, no para subirla Es que no se puede, viejo Es que no se va a poder A pie es muy Si con bicicleta era duro A pie, a pie Creo que es una de las más locuras Capaz el reto lo haga después a pie Si lo apoyan mucho este video Si no, ni de chiste lo hago Se tarda muchísimo No, es que no para subir Es que no se puede subir ¿Qué quieren que haga? No te caigas, pendejo Venga Venga, venga, venga Venga, viejo Es que no se puede ¿Qué hago? No, es que ¿Por qué? ¿Por qué? Literal, la bicicleta se quedó Allá arriba En esa punta No sé cómo voy a bajarla La alternativa sería Ir por un camino de derecha Y bajar No haré trampa, obviamente Coger la bicicleta Y seguiré por el camino malo Sí, se quedó arriba No, pero creo que es peor Voy a romperme el hocico Se cayó otra vez No sé cuántas veces he muerto ya Pero ya son muchísimas ¿Cómo estoy haciendo esto? Y no me caigo Ya, hablé muy rápido Hablé muy rápido Venga, otra muerte Ahora donde estoy Venga Por fin tengo un camino Creo Sí, venga, es un camino Ya que llegué al camino Lo que quiero hacer es Coger mi bicicleta Ya que la coja Como lo he dicho Seguiré yendo por el mal camino O sea, por el camino feo El mal camino, o sea, mal Encontré un paracaídas No sé por qué carajos Miren qué alto estamos Venga, estamos llegando por aquí Ok, aquí lo difícil va a ser Pillar bien la bicicleta Porque si la pillamos mal Nos caemos con ella Y ahí toca otra vez No me jodas ¿Dónde está? No, está ahí No me jodas Vamos suave Venga, venga, venga No, por favor No, no, no ¿Por dónde carajos voy? Coge la pillada ¿Por qué lo puedes coger La imbécil? Oh, oh Oh, la tenemos Las tengo hasta lucecitas Venga, oh La sacamos Tenemos que evitar caminos Para evitar caminos Me tiro por un lado ¿Qué carajos? Supongo que tengo que me tirar Por un lado Pues me tiro por aquí Espero no que agarra No, no, por favor No, no, otra vez No Para, por favor Para, no Oh, joder Casi me caigo otra vez Venga, bicicleta No quiero repetir eso de nuevo Me gasté mucho tiempo En serio Fue mucho tiempo Cálmate, imbécil Venga, por caminos No estoy yendo Se ando por montaña Literal Venga, venga, venga Venga, venga Venga Venga, por aquí Que no suba Que no suba la bicicleta Porque si nos tira Para atar la bicicleta Jodidos Oh, fuck Fuck, fuck Fuck, no ¿Qué hacemos aquí? No, no Venga No Creo que en mi cara Se representa la desesperanza Uf, se ha ido durísimo Escucho la bicicleta Venga, viene por aquí Viene por aquí Párala, párala Corre, corre, corre La tenemos, la tenemos Lo que se nos viene La parte más difícil Venga, pero podemos Uf, lo que se viene Es una locura Venga, vamos Venga, podemos Podemos, podemos Venga, por izquierda Que sea esa bicicleta No, no, no Estamos por llegar ya Por aquí cayó la bicicleta Venga, venga, venga Vamos por izquierda Evitar lo vertical Venga, venga, venga Creo que llegamos Llegamos Oh, sí Sí Venga, subimos más Creo que el mirador Es el punto más alto Wí Lo logramos Nos costó mucho Bueno, no al extremo Pero nos costó bastante Yo creo que a pie Es el verdadero reto extremo A pie, obviamente Aquí me costó muchísimo En serio Me costó muchísimo Pero a pie creo que sería Ya otro No te caigas Imbécil A pie creo que sería Ya otro Otra locura Quizá también por otro lado Es más difícil Por ahí fue muy difícil Muy, muy difícil Tranquilo, les tengo otra sorpresa todavía Ok, la siguiente sorpresa Que tengo preparada Para este video Es que ahorita Ya que llegué a la cima Me voy a tirar Con todo hacia abajo Con la bicicleta Obviamente a morir Seguramente Ok, voy a mirar por donde me tiro Que no muera al instante Porque no es el chiste Por aquí está bien pinado O sea, para que se den cuenta Por aquí fue que subí Por esta locura fue que subí Es de locos Creo que bajaré por aquí Venga, vamos Venga, 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 venga El chiste es no morir tan rápido Controlarse un poquito Creo que ya morí Literal que ya morí No morí, no morí, no morí, no morí Me rascó la nariz Uf, no morí, no morí, no morí, no morí Venga Voy en control Venga Uf, 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 uf Piedras Ya, que ya No, no morí, no morí, no morí Que al final No morí, no morí, no morí Ya morí Ok, espero que este video Haya encantado muchísimo A mí me encantó hacerlo Que te me frustró en ciertos lugares ¿Escucho a la bicicleta? Quedo para aquí abajo ¿Sabes que la encuentro? Si la encuentro, seguimos Venga, seguimos, seguimos Seguimos un poquito más hasta bajar A ver si podemos Venga Creo que sí podemos Solo morimos una vez, creo ¿Bajando? Creo que sí Venga Vuelvo con toda velocidad Bueno, solo fue mucha Es una bicicleta ¿Qué esperan? Uf Venga, buen control Y bajamos Venga, lo hicimos Uh Así como les dije Espero que este video Haya encantado Y si les encantó Pueden apoyarlo Compartiendo y haciendo pendejadas Ya saben ustedes O actuando la campanita Y esas cosas Básicamente que todos dicen Así que Chao